Oye, Joaquín, ¿y quién es el muerto? Es como quién, es el de la caja. ¿Qué? Yo preguntaba. Por eso, pues. Por eso, ¿para qué te enojas? Ponte ojos por eso. Por eso, no a mí no me grites. Ya, por eso. Como dijera la caja. ¿Qué? Como dijera la caja. ¿Cómo? Ay, muere.